Sorprendiendo a todo el que la conoce, Luz Herrera prefirió regresar a ayudar a su comunidad en vez de gozar del nivel y los beneficios económicos que le brindaría una profesión como la suya. Sí hubo algunas personas que dijeron, ¿qué estás haciendo eso? Tú puedes hacer mucho más y tener carros bonitos y una casa grande. Pero las personas que realmente cuentan en mi vida, que son mis papás, algunos amigos muy cercanos que son como familia, me apoyaron completamente. Y es que Luz, una vez graduada, trabajó constantemente hasta lograr su meta más preciada y a la vez la que le daría profesionalmente mayor satisfacción. Lo que quiero hacer es tratar de proveer más información a los estudiantes que están en las facultades de Derechos, los estudiantes latinos que están en las universidades, para que ellos entiendan el triunfo en la manera de como yo lo he definido. Para esta tijuanaense, el triunfo no solo es de la persona que va a la universidad, sino de la serie de oportunidades que le puedes brindar a tu comunidad, en este caso, a la ciudad de Compton. Compton es una comunidad como cualquier otra. Tiene sus problemas, claro que hay crimen, pero no hay ninguna ciudad en este país en donde no haya esos problemas. Hay aquí en Compton muchas familias que trabajan mucho, que no tienen problemas como los que pasan en la televisión cada rato. Community Lawyers es un programa creado por esta abogada que reúne a diferentes profesionales para asesorar, informar y capacitar gratuitamente a jóvenes de bajo nivel económico. Tuve unos padres que me inculcaron el servicio y yo veía cuando iba con mis papás a visitar a familia en Tijuana que había muchos niños como yo que no traían zapatos, que no habían comido. Entonces todas esas experiencias para mí me formaron y ayudaron a desarrollar a la persona que soy. Espero que en un futuro no muy lejano pueda ella recibir su recompensa. Ella dinero no tiene mucho interés en eso. Me siento muy satisfecha, me siento feliz porque ella ha logrado lo que ella, con lo que ella es feliz. Dicen que hay muchas maneras de medir la fortuna. Para ella no tiene que ver nada lo material, sino el servicio que da la comunidad. Ella puede estar en Nueva York, puede estar en San Francisco trabajando, ganando mucho dinero. Sin embargo, lo que ella tiene en su corazón es esa pasión de servir a la comunidad. Yo creo que esa pasión es algo que la va a llenar mucho más que cualquier carro del año, que cualquier casa hermosa, ¿verdad?, en alguna playa por ahí. Tenemos fe que ella, con su pasión y el equipo que está formando, formalizando aquí, van a hacer grandes cambios, no solo en Compton, sino en todo el sureste de Los Ángeles y quizás algún día nacionalmente, ¿verdad? Esperemos que así sea. Luz Herrera también estudió Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford y continuó sus estudios hasta recibirse como abogado en la Escuela de Leyes de la Universidad Harvard. Profesionalmente, yo ya casi estoy completamente satisfecha. Profesionalmente, personalmente, me gustaría tener una familia y por eso necesito que estos muchachos vengan a tomar algo de este trabajo para yo seguir con mi vida personal. Profesionalmente, personalmente, 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 personalmente,ete слишком mucho más que el geography personal alberto, multiplicada terrible pé д